bueno entonces iniciamos otro vídeo más acá en el canal soy chapín y pues las bendiciones siguen llegando y el día de hoy tenemos unas entregas entregadas eso ahí está Dani ¿qué tal Dani? ¿cómo estás? pues acá bien mira trabajando duro eso ahí está el amore estábamos terminando de hacer desayunos y todo y uno se aliviar ahorita cuando viene ya bueno ahí está el amore hola amore eso y aquí uno también ahorita este Carmen hola acá está Tilín hola Tilín y está la Dani hola Dani fíjate que el día de hoy este vamos a hacer la entrega a Dani de unas cosas que para sus niñas ¿verdad? este eso viene de parte de la señora de las veas nevás entonces este es Dani y aquí están adentro bueno lo puedo ver ¿eh? si claro sacalos si, 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 si ah, gracias para los que no sabían Dani tiene una niña ¿de cuánto es? dos niñas dos niñas una de seis y la otra de dos años una de seis y la otra de dos años ay eso está bonito ¿que se le va a creer? no la otra me la voy a caer yo ahí eso es de que va a mi esa Dani no, no, no digo está bien bonito una chumpita es como les gusta usar esto ¿eh? si y vos que a veces las que haces en la moto también a veces para que no se quemen ¿verdad? si a veces o a veces que llueve y todo también y nuestro equipo y la morelia y esas cosas grabando con el equipo no ah no miren esta sí le va a caer a mi nena de dos años ah su juguete su juguete esa es la PONI ah, es la PONI la MAI ¿cúe? que bonitos ay, está bien te llamo bueno este, gracias a señora de las pegas nevadas por por mandarle la caja ¿verdad? y logre alcanzar un poco bueno no, yo a mis nenas, yo a cualquier playera me pongo y ya no, mis nenas se tienen que ver bien presentadas eso, yo con esas ropitas estaban bien lindas para ellas trabajo verdad, para mi ya no hay nada eso es cierto, cuando uno tiene hijos ya uno tiene que ver el beneficio de sus hijos por ejemplo tengo que ver para calentita, ya no es para ti, está bien bonito todo si y verdad que yo siento, no se molaba, pero cuando uno recibe para sus hijos se estuvo haciendo lo que se viera para uno una alegría es una bien grandota que uno siente en el hospital si, es cierto, yo ahorita te contesto que curioso se ve si, a mi como me gusta ponerle palitos así a mi mela, a la mas pequeña igual a las, bueno a las dos verdad y a las grandes no ah bien, está bien esta es para la grandecita si, esta es para la grandecita como se llama la grandecita? Alison esta igual que mi chiquita se llama Giselle no? Giselle Giselle ajá, fue ese día que vino la chiquita es a la cara como cuatro días no? yo escogímosle la ropa, ya está escogida la ropa esa lucha está bien bonita si para Alison esta es con una licra bien bonita este también está bien bonita el alposo tiene una nena que se llama Alison Alison bien tiene ropita así para que la Ashley se llama que? Alisandri Alisandri quien es la que no tiene ni una que se llama Alison que es la chiquita ah la vida es la que es bonito es la chiquita la de dos años aquí casi no se encuentra ropa así un fin porque yo he buscado he ido a las pacas yo también compro ropa de pacas para ellas si, hasta para uno y es más barata y no se pone así como este todo todo así hasta con hoyos ah si pues que chafa no pero la ropa de aquí de Guate no se suele hablar mas de los de aquí pero veras que como se estiran los pantalones eso lo compre aquí mira todo estirado que chafa esta va esta esta sabe ni porque esta esta bien bonita lo que pasa es que la ropa de pacas es original y entonces esa es la gran ventaja y que como que a mi me quedara y que la que compramos aquí no es original original. Y a veces las blusas que se compra uno aquí todas transparentes. Ajá. Sí. Ala, esa está bien bonita. Esa es para la... Ajá. Bueno, este, gracias señora de las Vegas Nevas por mandar esa gran bendición, verdad, hacia, bueno, hacia el grupo Soy Chapín, verdad, y como igual acá ando también, verdad, este, gracias por acordarse de mí y de mis niños. Bueno, esas son las palabras de acá de Dani, pues, de todas las ropitas de sus princesas. Y entonces, bueno Dani. Ahorita vamos a hacer otro. Bueno. Ahorita es el turno de Carmen. Carmen. Fue chida Carmen. Mira Carmen, ahí cabal viene, este, ¿cómo se llama? Para... Para tu nena. Para mi nena. Hola. Muchas gracias a todos. Solo que a mí me va a tocar romper la voz. Dice para... Dice para... Dice para... Y la Andrea es paciente, ¿verdad? Tiene paciencia, ¿verdad? Está como dice, yo creo que tengo que... Y ni siquiera ha probado a abrirla. No, intentaba abrirla. No, es que yo siempre he sido así. Yo rompo las bolsas. Yo rompo las bolsas. Que no las has probado, dice Alfonso. ¿Ah? Que no las has probado. A ver qué sabor tiene. Me voy a poner una mordida ahorita. No sé. Ay. Qué bien. Quiero ir viendo que no la puede. Es que si no, no va a poder llevárselo. Sí. Sí, pues imagínate cómo te la llevarías después. Sí, por eso mejor. Lejos está mi casa. También va. Bueno. Esto es para Karen o para Lunita. A veces solo Luna le dicen... ¿Por qué la dice Luna? Porque ella dice que así se llama. Ah. Se llama Luna. ¿Y por qué le salió que se llama Wanda? Porque ella cantaba Luna. Dile que la... Dile que la quiero. Ahí está. No trae Pachita. Casi como su boquita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bien bonito. Está bien bonito. Y si se destaca para agua o café. Ajá. Y al final que se lo tome la Luna. Porque las muñecas no se van a tomar nada. Ese era porque venían, ¿no? No. Ah, se le cayó. O quizás sí. Necesita batería. Necesita batería. Porque también hay algunos juguetes que le han mandado a Jeremy. Y vienen que tiene así como para... Con música, pero le falta solo batería. Ajá. Y nosotras. Y corona. Esta trae una corona. Es una princesa, entonces. Ajá. Ah, si es... Elsa. No. Es Anna. No. Rapunzel. Rapunzel, es cierto. Quiero ver. Quiero ver. Y yo es Anna. Sí es Rapunzel. Ella tiene cara de Rapunzel. No. Ajá. Pero sí. Hay que hacerle la trenza. Mira sus ojos verdes y brillan. Entonces sí es ella. Ajá. No sé. Ella ni brilla. Pero como yo voy a hacer trenza, le voy a hacer la trenza. Ah, bueno. Pues... No me grabé, dice Ibe. Guarda la cámara. Ah, bueno. No me grabé, dice Ibe. Tienen otras cositas. ¡Hala! Tiene una muñequita. Muñequita. Ven a mí, dice Ibe. Ajá. Ajá. ¿Quiere que la Alfonza le dé abrazo? No, no. No te vayas con él. A la princesa. Miren. Mmm, mamina. Qué cantidad de muñequitas. ¡Hala! Qué bonitas. Son los Barbies. Son los Barbies. Son los Barbies. Y lo bueno que ella pues ya está grandecita, ya no se las trae ni nada. Cuando son pequeños se tienen cuidado, pero ahí no. No se ha dejado tu cabello. No se ha dejado tu cabello. A la mierda. Por la ventana. ¿Quiere ver? Ese es un pelo de ella. Me llega. A veces parece que ella está el mismo. ¿Por qué pareces vos? Por el pelo. Todos alborotados. Sí. Sí, porque por lo largo no creo. No, por lo largo no. Vos lo tenés pequeño. A veces tiene un nudo aquí. Un poco de pelo. Viera bien feo. Esta anda moderna. ¿Ah? Con ropa de Shein. Y la bolsa. Y la bolsa. Y la bolsa. Y negro. Mira. Eso. Y ella sí se cuida el pelo, ¿no? Como esa. Miren, pelicito. Así como el mío. Vaya. Y negro. Y largo. Sí, así lo quisiera tener. Negro, negro. Pero castaño. Lo tengo ya. Ja, ja, ja. Ya va llegando. Sí. Va. Lo que pasa es que vos ibas a ser gringa. Sí, sí. ¿Y de qué te arrepentiste? Es que la cocieron mucho. Ah, sí. ¿Se recoció? Sí. Y cambié de color. ¿Quiere un abrazo de Alfonso? Dice. Va. Cuidado. Ahí estoy. Cuidado. Cuidado cuando haya la cheta le va a dar. Cabal. Porque le dio un abrazo a la muñeca vos. Ajá. Aquí están. Bueno, aquí están todas las cositas y colas. Muchas colitas. Muchas colitas. Muchas colitas. Muchas colitas. Y se peina la... Sí, sí. Mi mamá le hace bastantes trencitas. Esas colas yo... Ajá. Doñanita cómo sabe hacer trenza. Fíjame. Ajá. Sí. Y la Carmen también. A mí la Carmen. Ahí aprendí yo. Ahí sí la Carmen. Mi pelo largo me hizo Doñanita una trenza bien bonita. Ajá. Hoy está no me puede hacer. Aquí ahí ven. Como su pelo es chiquito también. Sí. Con mi pelita chiquito. Miren si es grandote. Me va. Bastante. Bastante. Es así yo. Bueno, entonces gracias. Yo me voy a pinzar hoy el pelo rojo. ¿Cómo dijeron que se llama? Señora de las Vegas Nevadas. De las Vegas Nevadas. De las Vegas Nevadas. Bueno, gracias a la señora de las Vegas Nevadas por acordarse de Karencita. Así como lo dije anteriormente, ¿verdad? Cuando le dan un regalo a ella o le dan algo. Bueno, yo me siento contenta porque es algo inevitable. Así es. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todas las ayudas que mandó porque fueron entregadas. Fueron para muchas personas también e inclusive hasta para nosotros los del canal. Muchas gracias y que Dios me la bendiga y la guarde. Y saludos hasta las Vegas Nevadas. Eso. Saluditos y muchas gracias por estas bendiciones. Que la verdad que sí hace muy feliz a las personas que están aquí. Y pues yo sé que ella también se siente muy feliz de poder entregar y dar más bendiciones aquí. Bueno. Y así es. Muchas gracias por esa gran confianza que le tuvo a Raúl, ¿verdad? Y gracias a ustedes ya están haciendo las entregas aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Pues fíjate que gracias ahí a esa suscriptora, pues bastantes personas pudieron tener sus cositas, ¿verdad? Ahora todavía tenemos que ir a entregar unas otras cosas para otras familias. Entonces la verdad que es bien alegre, ¿verdad? Cuando mandan cajas así. Porque así como esta vez le pudimos dar a las niñas de Dani. Este también mandó especialmente para nena de Carmen. De Carmen. Y así sucesivamente nosotros apartamos ropa para las que nosotros creemos que le van a servir, ¿verdad? Entonces, muchas gracias ahí porque tal vez mandó unas cositas también para Raúl. Pero en base a eso también se benefician bastantes personas, ¿verdad? Porque cuando hay ropa así de pequeños, pues nosotros miramos qué familia les hace falta, ¿verdad? Porque a veces no tienen mucha ropa y lo que se gana aquí es solo como para ir comiendo día con día, ¿verdad? Entonces, a veces los niños aparecen con su ropita así ya bastante viejita, con oídos y todo, ¿verdad? Pero es porque a veces no tienen ellos la capacidad, bueno, los padres de comprar ropa, ¿verdad? Entonces con eso ustedes les ayudan bastante porque en vez de comprar la ropa, pues ya se compran algo para comer, ¿verdad? Y entonces vamos a esperar este video con las palabras de Dani. Nos vemos hasta la próxima, Dani. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.